El seguimiento que se hizo a través de los tres prestadores, vendría a ser hospital, la RAP y centro médico, no hubiera sido posible sin la colaboración. Era mucha gente que estaba aislada, mucha gente que de golpe les pasó esto, y les agradecemos un montón, porque sin la colaboración de ellos, quizá todos hubiéramos estado en riesgo. Las personas que estuvieron en aislamiento en relación al caso, todas, en la medida que fueron cumpliendo sus días de aislamiento, han retomado lentamente su vida normal, con las precauciones de aislamiento social y moverse lo menos posible de cualquier otra persona. Igual nosotros estamos al habla con ellos, y cualquier cosa que les suceda nos van a comunicar. Estamos haciendo seguimiento de todos los viajeros los que vienen de las zonas rojas, y estamos en contacto con todo, cada prestador y cada una de las personas están colaborando. Van a seguir llegando personas del exterior, de zonas más y menos comprometidas. Y lo mismo, los que no tienen que hacer cuarentena o no tienen que hacer aislamiento, a mí la palabra cuarentena no me gusta tanto porque la gente piensa que son 40 días, yo creo que van a ser más de 40 días. Creo que nosotros tenemos que aprender de ahora en delante a pensar de acá al invierno, a que termine el invierno, a movernos lo estrictamente necesario. Gracias. 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 Gracias.